Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Eta y hoy vamos a seguir con las bases que para mí son las mejores de cada ciudad. Y obviamente, como en el video anterior, vuelvo a remarcar que esto es mi opinión. Obviamente podés opinar distinto y voy a estar encantado de que me dejes cuál es tu opinión abajo en los comentarios. Y ya que estamos, me podés dejar un like en el momento que el video te vaya gustando, o seguirme por acá o en Twitch si es que todavía no lo haces. Hoy nos va a tocar hablar de Rosewood. Y vamos a arrancar por el barrio Cheto. Como casi toda la ciudad es, Rosewood cuenta con un barrio cerrado que nos puede servir muy bien como base. Con vallas muy altas que nos van a dar un muy buen nivel de seguridad si es que las cerramos como corresponde. Dentro vas a conseguir casas con agua, camas, heladeras, hornos y todo lo necesario para sobrevivir. Además de que cada casa cuenta con un garage donde vas a poder encontrar varias herramientas e inclusive un generador. Si jugás con amigos, también podés cerrarla de tal manera que te queden 5 casas dentro del terreno seguro. Pero para esto también vas a tener que tirar algunas vallas del lado interno para interconectar todas las casas. Espacio verde para una huerta o una futura granja te va a sobrar, creo yo. Y el mayor problema acá y a la vez su mayor ventaja, ¿por qué será que muchas veces vienen juntas? me pregunto. Es que están muy cerca del centro de la ciudad. Por ende, es muy probable que tengas visitas más temprano que tarde. La gasolinera o estación de servicio de Rosewood es un lugar sumamente interesante para montar tu base. Principalmente porque en el piso de arriba ya vas a tener una casita armada para poder vivir un poco mejor. Sin mencionar la cantidad de insana de loot que vas a encontrar abajo y el hecho de tener nafta ilimitada hasta el fin de tus días. No hice las cuentas, pero creo que no te va a alcanzar con un solo generador para alimentar la casa y las bombas de combustible a la vez. Así que lo más probable es que tengas que conseguir dos. Esta base se encuentra en la entrada de la ciudad. Por lo que es bastante normal que estés llena de zombies e incluso que se llene bastante seguido por las migraciones de zombies que van surgiendo. Así que una murallita o un buen entablonado va a ser vital. Con respecto a los cultivos no vamos a poder hacer lo mismo que hicimos en el video de Muldrow. Ya que no hay techos planos en esta gasolinera. Así que vamos a tener que armar algún vallado y plantar en el terreno que está al sur. Con respecto a las cercanías te vas a tener que mover bastante. Porque como dije antes estás en la entrada de la ciudad y está todo un poco lejos. El asunto es que Rosewood tampoco es muy grande así que con un auto se soluciona muy fácil. Y en caso de que todavía no tengas un vehículo pero ya te estableciste acá y el camino principal esté muy lleno. Una opción siempre es cruzar a campo traviesa por el descampado que está al este de la ciudad. En el extremo sureste de la ciudad hay dos casas que a mí me gustan mucho. No tienen la gran cosa y son bastante sencillas de hecho. Pero el asunto es que están absolutamente rodeadas de árboles y están medianamente lejos de la ruta. Son casas de una sola planta cosa que muchos desaconsejan. Pero yo creo que no es un problema si es que mantenés la zona limpia. Además como venimos hablando son casas. Así que ya están perfectamente equipadas para aguantar. Una de ellas incluso cuenta con un mini cobertizo para guardar cosas y mantener todo ordenado. Por no mencionar que en las dos podés guardar el auto dentro de la casa. E incluso una de las dos tiene una parrilla fija donde podés cocinar una vez que se haya ido la energía. Vas a estar un tanto lejos del centro. Pero con un auto se va a solucionar bastante fácil. Además para las primeras horas de la partida vas a tener un montón de cosas en las casas vecinas. Sin contar con que vas a estar muy muy cerca de la escuela donde te vas a poder encontrar libros, herramientas, mochilas e incluso armas de fuego. Ni hablar que el espacio verde para el huerto o granjita te va a sobrar. Rodearlo con vallas va a ser complicado por la extensión de terreno. Pero podés extender un lateral de la casa para estar un poco más seguro mientras trabajas en tus cultivos. Si nos movemos en la misma línea de esas casitas para el oeste, en el sur de la ciudad y muy cerquita de lo que va a ser nuestra última parada, se encuentra la obra en construcción. Lugar enorme para armar tu base. Totalmente cerrado e incluso con una reja para poder entrar y salir con vehículos. El terreno va a contar con tres containers reformados. Dos como casas y uno como oficina. Pero claramente podés destruir el escritorio de la oficina y poner una cama, volviéndolo una habitación tranquilamente. Como si eso fuera poco, cuenta con un perímetro interno, que podría funcionar como una segunda línea de defensa si la primera se saturara. Del otro lado podés dejar un coche preparado y ya tenés toda la película armada. Pero volviendo a lo importante, hay un montón de espacio para cultivos, para granjas y para lo que tengas ganas de hecho. Hay un montón de espacio. Todo este espacio tiene un costo. El centro nos va a quedar medio atrás mano. Pero bueno, la tranquilidad en peseta como en todo, se paga. Algo que te va a ayudar y servir como dato, es que si seguís el camino de la entrada, pero para el sur, vas a encontrar otra estación de servicio donde conseguir combustible. Además en la zona te vas a encontrar con algunas casitas para lootear, la legendaria estación de bomberos de Rosewood y la comisaría de la ciudad para abastecerte de cosas. Llegamos a la joya de la corona. Al lugar para hacer base por excelencia en esta hermosa ciudad de Rosewood. La estación de bomberos. Seguramente ya sabés todo lo que te voy a decir de este lugar. Pero estando ubicada en uno de los extremos de la ciudad, es un lugar enorme, lleno de loot, lleno de herramientas, entre las que vas a poder encontrar hachas, palancas y un montón de cosas más. Además de contar con medicina, libros y etcétera, etcétera, etcétera. No te das una idea de lo buena que es esta base. En la planta baja vas a poder encontrarte con varias oficinas de donde vas a poder farmear tanto carpintería como metalistería tranquilamente. Además en su garage vas a poder acomodar fácilmente cuatro autos que podés usar para levelear mecánica sin problema y muy tranquilo. Y ahora una recomendación personal. Yo que vos, una vez farmeado todo el material que podemos sacar de la planta baja, metería una pared y separaría la parte del garage y la escalera de todo lo demás para evitar complicaciones indeseadas. Ahora, en el primer piso vamos a tener bastantes cosas, pero vamos a centrar nuestra atención en tres. Del lado izquierdo vamos a tener dos habitaciones con varias camas cada una, lo que de entrada lo va a ser ideal para partidas cooperativas. Y obviamente, si llegas a estar solo, podés desmontarlas que no vayas a usar. Después vas a tener el comedor, donde vas a tener una cocina muy completa y bastante espacio para guardar víveres. Además de la sala común, donde fuera de la mesa de pool que todavía no se puede usar, tenemos sillones para descansar, teles para ver VHS y una biblioteca con libros al azar, pero que tranquilamente podemos ir completando con lo que vayamos consiguiendo. Pero para mí, una de las mejores cosas que tiene este lugar es la superficie. Porque si conseguís una almádena o masa, podés tumbar una pared y salir al techo del garage, donde con un par de sacos de tierra vas a poder cultivar sin miedo a los sets. De más está decir que si tenés muchas muchas ganas de conseguir troncos, vas a poder vallar toda la parte frontal de la estación y plantar en el inmenso jardín que vas a tener detrás. O en el futuro también podemos pensar en nuestros animalitos. No vas a estar particularmente lejos del centro y vas a tener la comisaría a un tiro de piedra, que generalmente está infestada, pero bueno, se limpia. Más que nada, cuando nuestra ganancia es muchísimos muebles para mejorar nuestra carpintería, nuestra metalistería y obvio, el arsenal de la comisaría. Por otro lado, si cruzas por arriba de la valla que vas a tener al norte, vas a poder acceder a casas con muchísima comida y herramientas. Además, particularmente, estas son todas de buen nivel adquisitivo y casi todas cuentan con un garage, donde incluso podríamos encontrar nuestro generador. Hoy no va a haber bonus track. Es obvio que hay más lugares interesantes en Rosewood, pero bueno, esas son mis mejores recomendaciones por el día de hoy, y en especial si estás arrancando. Dejame en comentarios cuáles otras son tus favoritas, suscríbete al canal si no lo estás, y no te olvides de que el alfa no tiene huevos, y yo desde Rosario, Capitán Nacional de mi casa, me despido. ¡Hasta la que viene!